Pablo Linsuain, de acá el Instituto de Negociación de Estados Unidos, y veamos cuatro consejos, cuatro tips que te van a ayudar a obtener mejores resultados en cualquier negociación, te lo garantizo. Fíjate, lo primero es identificar el problema en una forma conjunta con tu contraparte, con el héroe, la persona más importante en la mesa de negociación es la contraparte, y si quieren entenderlo, ¿por qué? Lea mi libro, ya está por salir, y te vas a dar cuenta que si uno define, si uno trabaja el problema con el otro, ambos tienen mayor compromiso a resolverlo, porque el secreto del buen negociador es que el buen negociador está focalizado en el resultado, no en el problema. Por eso, si ambos están trabajando, no pueden estar trabajando en el problema, están trabajando en el resultado, para dar ideas de cuáles son los resultados, y ahí es donde mejor se logra satisfacer los intereses de ambos. Entonces, ese es el primer consejo, acuérdate, definí el problema en forma conjunta, trabajá con el otro, cooperá, 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 el principio de toda negociación es fundamental cooperar, cooperar, cooperar. Segundo, haz propuestas creativas, trata de buscar sinergia, trata de innovar, asegúrate que estén satisfaciendo, que estén ayudando a lograr los intereses de la contraparte, trabajá en forma empática, utilice empatía para entender al otro, para comprenderlo, eso te va a ayudar. Si vos lográs satisfacer las necesidades del otro, el otro va a satisfacer tus necesidades. Vea mi libro, inscríbanse, suscríbanse acá a YouTube, suscríbanse al canal nuestro, que te va a ayudar todos los días a las 10 y media de la mañana, hora de acá de Nueva York, de Nueva York, acá en Estados Unidos, sale un video. Y que te va a ayudar, si te gusta, bárbaro, lo ves, si no, bueno, esperas al próximo, el que viene, te va a ayudar en algo. La negociación no se aprende todo en una semana, muchos clientes nuestros cometen el error de venir cuando están desesperados. Es como la goma de auxilio, nunca se fijan si está, y cuando están en la plena carretera, miren, no, no, no tenemos goma de auxilio. Cuidado, hay que estar, entonces, identificar el problema en forma conjunta, genera algo innovador, creativas, esas propuestas, opciones que las pones en la mesa. Tercer consejo que te quiero dar, trata de ser una persona que vaya a dar concesiones, estudia tus concesiones, prepárate, prepárate, baja esta hoja acá, baja esta hoja, son 10 preguntas, lo único que tienes que hacer es poner tu email y te las enviamos, es un PDF, te lo estamos enviando. Entonces, vos bajás y vos estudias, entonces cuando uno estudia, cuando uno se prepara, uno tiene que ver qué cosas uno está dispuesto a sacrificar, qué cosas no estás dispuesto a sacrificar. Eso te va a ayudar a ir hacia la mesa, a ir a interactuar y darte cuenta que, bueno, bárbaro, esto y esto sí puedo, esto y esto no, no me conviene, qué hago, cómo puedo, pero siempre, siempre tienes una solución al problema, compartilo, dalo, dalo, ayuda, ayuda a que, no es cierto, en forma cooperativa, ambos estén trabajando en ese, en ese, en la resolución de ese problema, te va a ayudar. Lo que pasa es que cuando uno actúa de esa forma, la contraparte se da cuenta que uno está actuando de la mejor forma posible. Entonces, la contraparte, las defensas, la defensa baja y está más abierto a escuchar, está más abierto a entender, está más abierto a cooperar y ahí es donde se dan las mejores negociaciones, los mejores acuerdos se dan ahí. El cuarto consejo que te quiero dar hoy es trata de formalizar los acuerdos. ¿Por qué formalizar los acuerdos? Porque la parte verbal por ahí es como que la gente lo dice en forma verbal, pero lo dice muy rápido porque tienen miedo de que, de que el otro esté en desacuerdo y ya se está haciendo tarde. Pero lo mejor es ponerlo en, en, en escrito. Y, y entonces, si hay que reunirse otra vez para discutir, y bueno, nos reunamos otra vez, pero no vayamos, no, ambas partes se van pensando que está el acuerdo y después cuando se dan cuenta en la implementación no hay acuerdo porque hay conceptos que se están interpretando mal. Entonces, formalizando y tratando de que haya un acuerdo por escrito y empieza a trabajar en ambas partes, empieza a ayudar a ambas partes a ser más claro, ¿no? No, no, no dudes de tu intuición. Tu intuición tiene que estar ahí, tiene que estar de que tu intuición dice, si estás buscando lograr un buen acuerdo, y estás buscando satisfacer las necesidades con, honestamente, con, con otra parte, no dudes de tu, de tu intuición. Ponelo en marcha. Ponelo, aunque sea un borrador y se, y se arma el borrador y después, bueno, después de, si este es el borrador que estamos de acuerdo, yo te envío un email más limpio y ahí nos ponemos de acuerdo y ahí los dos los firmamos. No hace falta nada extremadamente formal, pero, viste, como que a lo, viste, a las palabras se las lleva el viento, pero cuando están en papel es más difícil. Te lo recomiendo, es para obtener mejores resultados al momento en que hay, hay que yo te introduzco un borrador y ya genera el foco de atención tuyo, está acá, está en solución, estoy de acuerdo con esto, estamos, entonces empezamos a trabajar ahí y eso genera progreso. Y decime, ¿a quién no le gusta el progreso? ¿A quién no? Todo ejecutivo que está acá en el instituto de negociación, que ven otros videos, es porque sos una persona líder, sos una persona que genera, genera resultados no comunes, ¿no? Porque la gente que genera resultados comunes no está en este tipo de videos, ¿no? Por eso mismo te felicito. Y hay que buscar, entonces perfecciona eso, perfeccionalo. El problema no lo ataques vos solo, establece cómo para atacarlo en forma conjunta y nunca te focalices en el problema, focalizate en el resultado, habla de eso. Generando esas opciones creativas, ¿no es cierto? Innovadoras para que ambos estén, ¡ay, qué bueno! Y da concesiones, estudia, prepárate bien para poder dar las primeras concesiones. Mira, yo te puedo dar esto, yo te puedo dar esto a cambio de tal cosa. Para empezar a trabajar, para empezar a poner progreso. La gente ama el progreso. Los invito a ustedes. Te felicito por ver el video, te agradezco muchísimo. Y suscribite al canal nuestro. Y si te pido, te pido un favor, si podés poner algún comentario, nos ayude muchísimo. Un comentario, ¿qué es lo que te gustó de este video? ¿Cómo podemos hacer mejores videos? ¿Qué otro video te interesaría? ¿Qué título te interesaría? Escuchar, ver, ¿qué negociación estás? ¿Qué estás negociando hoy en día? ¿Estás negociando con tu señor? ¿Estás negociando con los clientes? ¿Estás negociando con proveedores? ¿Qué tipo de negociación? Bueno, comentalo acá y nosotros vamos a hacer un video que te pueda ayudar a seguir creciendo. Pablo Linzwein, de acá del Instituto de Negociación, con más de 26 años en esto. Y pronto va a estar mi libro, segundo libro. Tengo otro libro que todavía no lo he impreso, pero este ya va a salir. Este, donde vas a poder entender por qué la importancia de utilizar empatía, de utilizar la historia de ambos y utilizar la persuasión. Porque tenemos que persuadir para lograr mejores resultados. Pablo Linzwein, de acá del Instituto de Negociación, por favor, no te olvides. Escribí tu comentario, ayudanos a crecer, ayudanos a qué más te haría falta. ¿Qué otro tipo de negociación estás trabajando, estás haciendo? Y cómo nosotros te podemos ayudar desde acá, desde Estados Unidos, para todos nuestros hermanos latinos. Y desde ya, agradezco muchísimo, ¿no es cierto? Lidia, Luis, Flora, Suena, Julián, Zapata, Dester, continuamente dándonos feedback, continuamente dándonos nuevas ideas. Le agradecemos muchísimo. Estamos acá para servirlos. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo video. Muchas gracias, hasta luego.